Oye, usted lee la prensa ecuatoriana, tenemos las cárceles repletas de periodistas, tenemos preso a todo dirigente social porque criminalizamos la protesta social. Vaya, vea, pues, quién está preso en el país. Pero eso es lo que pone la prensa. Yo soy un dictador autoritario, no hay independencia de poderes, controlo todos los poderes, la justicia es una sucursal y el ejecutivo. ¿Eso es un invento de la prensa? Pero por supuesto, pues, es un poder fáctico que ya perdió su dominio, y está desesperado y busca por todos los medios afectar a los gobiernos que no se someten a su poder. Pero es que aquí no hay nada nuevo. O acaso, históricamente, uno de los poderes que ha dominado nuestra América no es el poder mediático. Mire, diario del comercio de Lima, aquí tengo la frase. Yo le voy a citar, no le voy a citar a Chávez, a Cristina Fernández, a Evo Morales, a Rafael Correa, le voy a citar a Mario Vargas Llosa. ¿Verdad? Déjenme buscarle porque aquí lo tengo. ¿Ya? Hablando sobre diario del comercio. Viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodísticas. Silencio manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas las mentiras y calumnias que pueda dañar al adversario, a la vez que en todo el grupo de medios se despide o intimida a los periodistas independientes y se recurra a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que viven del amarillismo y el escándalo. Y usted le va a crear una prensa así. ¿Tener medios de comunicación da poder o no? Depende. O sea, da poder, no me da con cuento. Da poder porque con eso se crea la opinión pública. La sociedad no solo tiene el derecho, tiene el deber de controlar los poderes. Poder de mercado, poder mediático, todos los poderes. Usted tiene razón. Los medios de comunicación de algunos países de América Latina ya nos ponen y quitan presidentes. Pero siguen haciendo daño. Mienten. Y la gente tiene que rebelarse contra mentiras. Manipulan. Desinforman. Dicen lo que le conviene, callan lo que no le conviene. Eso no es libertad de prensa. Eso es manipulación. En Ecuador, presidente, la mayoría de los medios de comunicación tienen esas características. Pero por supuesto, Mario, no se engañen. Si a mí me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro. No se engañen. Son poderes que como no agachamos la cabeza, nos atacan todos los días, nos tratan de desgastar, juegan un rol político y pervierten su naturaleza, que es garantizar un derecho, el derecho a la información. No se engañen. Se llama Leonidas Giza y ahora tiene el poder de movilización del movimiento indígena. ¿Cómo lo describes tú, Luis Eduardo? Evidentemente, Leonidas Giza es, para empezar, un campesino. ¿Ya? Es un campesino, tanto es así, que es el líder del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. O sea, es... Es un campesino. Es un campesino. Es un campesino. Líder de los campesinos. Leonidas también es un anarquista, ¿no? Un tipo que cree que el Estado es un estorbo, que cree que el movimiento indígena tiene que tomar por asalto el poder. Este es un anarquista, en todo el sentido de la palabra, que cree que el descontrol en las calles puede ser mejor que el control desde la institucionalidad. Y dentro de esa misma rama de su personalidad, él es un tipo que lucra y vive de la bronca, ¿ya? De la polarización, del conflicto, no de la armonía. Él es relevante en el sentido político mientras se pueda mantener como un bronquista. En realidad es un bronquista, un bronquista de la política. Bronquista. Dale con su bronquista. No bronquista. Ahí está, Leonidas. Leonidas quizás se ha caracterizado por ser... Vamos a darle algo positivo. Leonidas es relevante en el tablero. Sí, lo da relevante. Tremendamente relevante porque el señor no solamente dirige a Conayes, sino que probablemente en el gobierno de Guillermo Lazo lo vas a ver como el gran opositor y defensor de las causas sociales, sindicales y de los derechos de las clases bajas y populares. Él cree que es el sol alrededor del cual van a gravitar las luchas populares. A ver, yo creo que es un tipo obsesivo. A ver, para decir, es una persona que se radicaliza y que se obsesiona en sus temas. Entonces el man es, no puedo llenar mi tractorcito de diésel barato y diésel barato. Dice, quema, quema, quema el país, diésel barato, diésel barato, quema, 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 quema el país, diésel barato, diésel barato, quema, quema. Y a la final luego también dice que es ambientalista, pero quema, quema el diésel barato. Entonces finalmente es una persona obsesiva, es un obsesivo. Sí, más bueno. Y finalmente lo que es en realidad el señor Leonidas Issa es un narcisista. Ahí, en la cara, Leonidas. Ahí. Leonidas Issa es un narcisista, un tipo que cree que es más importante que todos los demás. Un tipo que cree que su prioridad, que él es la prioridad del Estado, que todos los demás nos tenemos que joder porque al señor no le gusta el precio del diésel, porque al señor no le gusta cómo están las cosas. Entonces cuando al señor no le gustan las cosas, que se jodan 17 millones de ecuatorianos porque don Leonidas quiere ir a quemar la Contraloría. Efectivamente quemas tú, Leonidas. Este tipo es un guerrillero, viejo. A este lo que le falta es un arma para armarte la guerrilla. Pero no sé si te has dado cuenta que con todas estas definiciones sale la definición perfecta de Leonidas, ¿no? Si lo lees bien, ahí está. Ahí está. Eso es Leonidas.